El rey del Music Hall brilla en Calle Corrientes. Por la galería, hoy en Tendencia. Permiso, Aníbal. ¿Sofía estará? Ahí está. Sofía Pachano. Es ella, claro, la que está dentro. ¿Podemos pasar? Ay, pero qué lindo. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenidos. Gracias. Contanos un poco cuál es tu papel dentro de la obra. Y yo soy como una copotragónica con Nico. Así que somos como la parejita de Purlales. ¿Y laburar con papá cómo es? Bien, está bueno laburar con papá. Tiene como sus precios, ¿cuándo? Tendrás como cualquier trabajo en cualquier lugar, pero está bueno. Te cuida, pero como padre. O sea, no es tan celoso y todo. No, no. ¿Ahora tu novio? Ay, no, ¿sabés qué no? ¿Cero? Cero. ¿Queremos ver un poco? Este es todo el vestuario que... La mayoría del vestuario. Sí. Acá y ponerle la abertura, el principio, después el charleston, el benitenta. ¿Cuántos son? No sé cuántos son, como 13 creo. Ah, un montón. Sí, todos los zapatos abajo. O sea que venís así corriendo, taca, 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 cambiar, tuc, tuc, subís, subo y hago el arte. ¿Cómo le va? Ay, te agarramos justo empolijándote el bigote. Ay, yo quiero ver cómo lo haces. A ver. Ahora me lo estoy cortando, a ver el verde. Sí. Ahora para abajo. Sí. No te voy a hablar mucho porque por ahí podés. Me corto. Claro. Bueno, ¿cómo surgió el hecho de empezar a formar esta obra, este espectáculo? Porque tengo entendido que generalmente has producido muchos y te llevaron mucho tiempo de preparación, pero este te llevó meses. Este me llevó nada más que dos meses. Estuvimos así como en velocidad. Y de un espectáculo que tenía una idea de generar un proyecto más dinámico, con un pensamiento un poquito más profundo, con una compañía de 20 bailarines y cantantes, con un actor invitado que es Maxi de la Cruz y con dos protagónicos que son Sofía Pachano y Nicolás Armengol. ¿Cómo vas a trabajar con tu hija en un mismo espectáculo? Y la verdad que trabajó desde la panza de su mamá. Entonces la verdad que para mí no es ninguna novedad. Pero bueno, es como parte de, digamos, de la vida. Somos una familia de artistas. ¿Disfrutás mucho de salir al escenario? Es el mejor refugio que tengo en todos estos temas que ahora últimamente tengo tantos problemas y tanto mediatización. El único refugio es el teatro. Y gracias por el tiempo. Me encantó entrevistarte. Te digo que estoy poniendo mucha pila, mucho esfuerzo. Mucha pila, dale. Divertible. Y el gorrito fue en honor a vos. Y el bombín que te queda divino. Gracias. Chao. Un beso.